La Iglesia de la Iglesia Independiente, de piernas fuertes y templadas Guapos para una jornada digno de un fin muy valiente Siempre luchamos unidos, sin llamarnos temerarios Saludamos al contrario, vendedores o vencidos Luchamos sin ambiciones, no tenemos avaricia Nada más que la malicia, tenemos de ocasiones Pondremos siempre alzanera, nuestra divisa granate Y en medio de un gran combate, flameará nuestra bandera Y ha de gritar el que quiera, siguiendo nuestra corriente Urraza independiente, del pueblo de Avellaneda Urraza independiente, del pueblo de Avellaneda Urraza independiente, del pueblo de Avellaneda Urraza independiente, del pueblo de Avellaneda